Mi guaguanco es algo fantástico Por eso yo lo canto y lo vivo Por eso le digo a la gente Bailen todos guaguanco Mi guaguanco, vacílalo Por eso le digo a la gente Bailen todos guaguanco Mi guaguanco, vacílalo Venga a bailar mi guaguanco Que rico, que rico lo traigo yo Ahora paso que llegue Ponte menos guaguanco Venga a bailar mi guaguanco Que rico, que rico lo traigo yo El que se fue no hace falta Porque aquí me encuentro yo Bailen a bailar mi guaguanco Que rico, que rico lo traigo yo Este guaguanco, señores Caramba, el fantástico Venga a bailar mi guaguanco Que rico, que rico lo traigo yo Y que viva Venezuela En San Agustín, hermana Bailen a bailar mi guaguanco Que rico, que rico lo traigo yo Con ustedes Arrepiento Que rico, que rico lo traigo yo ¡Venga a bailar mi guaguanco! 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 Música Que se corra la noticia, primera clase llego Música Puerto Santo Domingo seguro ya lo escucho Venga a bailar mi huevo esto, que rico, que rico, lo traigo yo Oye bien lo que te digo, esto si es un guaguaco Venga a bailar mi huevo esto, que rico, que rico, lo traigo yo Venga a bailar mi huevo esto, que rico, lo traigo yo Venga a bailar mi huevo esto, que rico, lo traigo yo